La idea de este tren museo es no concentrar todo en la capital, nosotros tenemos el Museo Nacional Ferroviario que está al lado de la estación de retiro en Avenida Libertador, que es muy hermoso y hay otros coches para visitar pero no todos tienen la posibilidad de viajar a esta capital, entonces la idea del museo es de llevar la cultura y la historia ferroviaria a los distintos pueblos, porque lo que no se conoce no se defiende y el ferrocarril nos pertenece a todos. ¡Qué hermoso!